de gobierno de hoy. En primer lugar, se ha autorizado la prórroga de arrendamiento del inmueble en el que están los juzgados 1 y 2 de lo social en la calle Manzanera de Logroño y que supone un pago de algo más de 130.000 euros, 138.000 euros. Esto lo vamos a tener que seguir manteniendo, lógicamente, hasta que esté construido el Palacio de Justicia, para finales de esta legislatura, en la que un palacio, una ciudad de la justicia, que no solamente va a ser un elemento de modernización y de dinamización, de agilización y de conseguir que sea más eficaz el funcionamiento de la justicia en nuestra comunidad, sino que, además, nos va a permitir también ahorrarnos estos alquileres que estamos pagando hasta ahora. Además de este, luego tenemos otro... Gracias.